¡Hola amigos! Es hora de cantar y bailar con Disney Junior Music Party. ¡Vamos! Y allá, como mariposa traslucida, como una espía que quiere ayudar, yo bailo el tango invisible. ¡Gracias! Y mientras este ritmo suena, las manzanas vuelan. El baile transparente ya está aquí. Pasar delante de un dragón, para mi amiga, no es un problemón. Y la pelota yo te devuelvo a ti. Yo bailo el tango invisible, es un fandango indescriptible. ¡Qué libre soy! Dime dónde estoy. Es cristalina su condición. Yo bailo el tango invisible.